Hola my beauties, mi nombre es Fefi y te doy la bienvenida nuevamente a mi canal y si eres nuevo o nueva te invito a que te suscribas aquí abajo y recuerda activar la campana de notificación así cuando llegue contenido nuevo al canal seas el primero en disfrutarlo. Y bien my beauties, en el día de hoy vamos a estar probando la nueva base de Colourpop y es nada más y nada menos que la No Filter Foundation en Stick que es esta que está aquí y también vamos a estar utilizando el corrector de la misma línea, el No Filter Concealer así que vamos a ver que tal nos va con estos productos. Y antes de la aplicación vamos primero a la información y esta base de Colourpop, la No Filter Foundation en Stick nos promete un acabado flawless en segundos, también es una base de cobertura media a modulable, también nos promete cubrir los poros y las imperfecciones del rostro, también nos promete un acabado natural como si fuera una segunda piel. Never cakey o dry, o sea que no se va a sentir una textura como cakey o seca en el rostro, más bien que se va a sentir una cobertura perfecta en todo momento y en todo lugar. Ahora bien, cabe señalar que esta base vino en 30 tonos, lo cual me parece muy excelente de Colourpop, que es verdad que las marcas se animen a tirar lo que es el rango de tonos bastante variado, porque obviamente beauties no todas tenemos el mismo tono de piel y los subtonos y esta marca de Colourpop se tiró por la casa por la ventana y decidió tirar 30 tonos en esta base. La base es una base cruelty free y vegana, obviamente los tips como aplicar mejor la base, dice que si quieres una cobertura total, pues obviamente uses una brocha, eso casi siempre lo recomiendas o se debe utilizar en cualquier base, siempre vamos a notar que la cobertura de la brocha siempre va a ser un poquito más que con la esponja y en sí, dice que si deseas utilizarla también como contorno, utilices de uno a dos tonos por encima del rango de tu color. Dice también que la puedes sellar con polvo y te recomienda obviamente utilizar el polvo de la línea, yo no tengo ese polvo de la línea de Colourpop, pero si vamos a estar utilizando otro polvo suelto acá de mi colección. Así que sin más preámbulos, vamos a ver que tal la aplicación de la nueva base de Colourpop. Tenemos el cabellito un poquito hacia atrás, quiero enseñarles como viene el packaging de la base, viene de esta manera, una cajita así, dice obviamente Colourpop y el nombre de la base, que es la Montfilter Foundation and Stick. El tono que voy a estar utilizando en el día de hoy es el Fair 25W y juntamente con el corrector de la línea voy a estar utilizando el tono Light 10. Ahora bien, voy a estar utilizando un primer hidratante de la línea de Makeup Forever, este es el Step 1 Skin Equalizer y es la base hidratante, así que vamos a colocar nuestro primer. Chicas, una vez puesto nuestro primer y haberlo dejado que se asiente a nuestra piel, en el lado derecho voy a estar utilizando la Beauty Blender y en el lado izquierdo voy a estar utilizando mi brocha, a ver que tal nos va con cada una de estas herramientas, vamos a ver si la base es lo que promete y si cumple mis expectativas. Abrimos nuestra base en Stick, viene de esta manera, este es todo el producto que viene en la base, entiendo que es bastante cantidad, vamos a ver, es bien importante Beauties que tomen en consideración que lo que son estos formatos en Stick tienden a gastarse bastante rápido, más que una base líquida, así que eso es un punto a considerar, no se me alarmen, no se me asusten, es totalmente normal que la base en Stick se gaste mucho más rápido. Voy a subir un poquito más aquí y voy a comenzar mi aplicación en el lado derecho primero. Y quedamos en que el lado derecho iba a ser el lado que vamos a estar utilizando la Beauty Blender, ya la tengo aquí lista, así que vamos a comenzar a difuminar nuestra base con la Beauty Blender, a ver que tal se maneja este asunto. Le tengo que decirles que en el lado de la esponja, el lado derecho, me gusta mucho como se ve, me gusta la cobertura que estoy viendo en mi rostro. Tengo que decirles que la base ciertamente en segundos seca, para nada es transferible, o sea, me curió muy bien. Obviamente sí es lo que promete, es una cobertura media, entiendo que puede ser modulable, ya que pues obviamente así lo promete la marca. Así que vamos a darle una segunda capa con la esponja. Voy a estar colocando solo en las áreas que quiero un poquito más de cobertura, para ver si esta base es modulable. Así que vamos a difuminar la segunda capa de nuestra base. Y bien mis beauties, habiendo ya puesto una segunda capa de base, tengo que decirles que ciertamente sí la base es totalmente modulable. Me gusta el acabado que deja en el rostro, definitivamente es un acabado flawless, bien bonito, como si fuera una segunda piel. Para nada se siente cakey, o sea, pastelada, grasosa. No se siente pesada en el rostro, a pesar de que tengo dos capas. De verdad que sí siento que me ha cubierto todas las imperfecciones de mi rostro, las rojeces también que tengo en la piel. Entonces, entiendo que también di muy bien acertado lo que es el tono de mi cara. Me gusta mucho. Vuelvo y le digo, para nada es transferible. Y de verdad que me gusta mucho. Ahora vamos a pasar a ver el lado izquierdo, que ahora nos va con la brocha. Y de verdad que me gusta mucho. Les voy a mostrar lo que es el lado finalizado con la brocha. Solamente apliqué una capa de base. Y tengo que decirles, tengo que decirles, mejor dicho, disculpen, que a pesar de que haya aplicado solo una capa en este lado y en este lado haya aplicado dos, entiendo que se ve bastante parejo. Obviamente hay que recordar, beauties, que la esponja siempre va a absorber un poco más de producto, a diferencia de la brocha. Y eso es algo que siempre tenemos que tener un punto a considerar. Pero entiendo que en el lado de la brocha me cubrió muy bien las imperfecciones, las rojeces, me emparejó muy bien el tono de mi piel. Y aunque parezca un fantasma ahora mismo, pero obviamente no tengo nada puesto como bronzer blush. Se ve un poquito, sí, un poquito blanca, pero eso es por la luz. Acá, fuera de cámaras, sí se ve un poquito blanca, pero no tanto como la proyecta la luz. Así que entiendo que no es necesario una segunda capa con la brocha. Aún así me gustan los dos acabados. Se ven muy bonitos. Obviamente del lado de la esponja sí tiende a verse un poquito más jugoso, más luminoso. Y en el lado de la brocha tiende a verse esa cobertura más fuerte, más pronunciada. Ahora les tengo que decir que me gusta mucho el acabado. Para nada transferible en el lado de la brocha. Ya esta base se asentó completamente en el rostro. Y diría yo que no la tendría que sellar con polvo. No es necesario para mí. Así que vamos a pasar a la parte del corrector. El corrector voy a estar utilizando el de la línea de Colourpop, el No Filtered Concealer. El tono Light 10. Así que vamos a aplicarlo aquí rapidito. Tengo que decirles que este concealer, obviamente, creo que fue lanzado este año, si no me equivoco. Pero para mí es un producto totalmente nuevo. Aprovechó la oportunidad cuando fui a por la base, ya que habían lanzado una oferta de compra uno y el segundo gratis. Lo cual me pareció súper práctico y perfecto para la ocasión de así probar el combo de base y corrector. Voy a estar difuminando este corrector a ver qué tal nos va con él en la piel. Me gusta cómo se difumina. Me gusta su cobertura. ¡Wow! ¡Oh, yes! Me encanta su cobertura. Muy, muy bonita. Muy buena la cobertura. Muy bien, una vez aplicado nuestro polvo sellando el área del corrector, blush, bronzer e iluminador y un poquito de gloss. Tengo que decirles que el acabado de esta base me encanta. Me gusta cómo se ve la piel. Se ve luminosa. No se ve glow, pero sí se ve luminosa. Me gusta muchísimo. Tengo que decirles que yo pensaba que esta base iba a ser bastante parecida a la base en stick que lanzó Makeup Revolution o ahora mejor conocido como Revolution Beauty que es esta base en stick que ellos lanzaron. Esperaba que fuera un poquito más así, más luminosa, más jugosita, pero no es así. A pesar de que la presentación son bastante parecidas, para nada en su fórmula se parecen. Me gustan ambas. Son muy, muy diferentes ambas fórmulas. Esta la prefiero muchísimo ahora para invierno porque me da esa hidratación que busco para mi rostro ahora en esta época fría. Y esta base de verdad me gusta mucho el acabado. No se siente para nada pesada. Tengo que decirles que en el área de los poros me cubrió muy, muy bien los poros. Yo, la realidad, no tengo muchos poros abiertos en el rostro. Casi siempre los únicos que tengo es en el área aquí de la nariz, en esta área aquí, en estas esquinitas bordecitos. Tengo que decirles que para nada se me ha apastelado la base en la nariz. Me gusta. Mientras estuve aplicando los productos del rostro, tampoco me marcó ninguna de las líneas de expresión. Tampoco el corrector. El corrector, mis amores, me encantó. Yo sé que ya es un producto que fue lanzado hace mucho tiempo por Colourpop, pero como les dije al principio no había tenido la oportunidad de probarlo y me parece muy, muy buen corrector. Y para el precio, que son solo 6 dólares, es un precio bastante accesible, cómodo al bolsillo y realmente es un producto de muy, muy buena calidad. Viendo a la base, de verdad, chicas, el lado que apliqué con la brocha, me gusta su acabado, al igual que con el lado de la esponja. Me gusta, verdaderamente siento la piel como si fuera mía. Describirla exactamente como si fuera un filtro. Ahora mismo, como pueden ver, mi piel se ve súper tersa, súper bonita, con un acabado aterciopelado, flawless. Me gusta mucho, de verdad, de verdad que sí. A pesar de que no es un acabado jugosito, no me desagrada para nada cómo se sienta en la piel. Y como les dije ya, los productos en el rostro se trabajaron muy bien con la base. Utilizando el corrector, no me levantó la base en lo absoluto. Se difumina muy bien con la esponja, se difumina muy bien con la brocha. Es una cobertura media modulable, así que con tratarla de modular, entiendo que podemos llegar a una buena cobertura completa, no algo tan, tan completo. Pero sí, está pisando los talones ahí a la cobertura completa. Me parece una base muy buena ahora para probarla, ¿verdad? El costo son 10 dólares, lo que me parece también excelente. Una base muy accesible a todos, ¿verdad? A los beauties. Y me gusta cómo se ve, me encanta cómo se ve la piel. Definitivamente, beauties, este combito de corrector y base en stick. A mí me encantó, se los recomiendo, vayan por ellos. Me parece que ambas cosas por 16 dólares está excelente. Tenemos una base modulable con un acabado flawless muy bonito, que se asienta perfectamente en el rostro. Los productos también se mezclan con la base muy bien. De verdad que me gustó muchísimo. Y el corrector, pues obviamente me cubrió totalmente las ojeras sin dejarme las líneas de expresión marcadas. Y tampoco se me apasteló aquí en esta área. Me gustó muchísimo. Lo sellé obviamente con polvo. Fue lo único que estuve sellando con polvo. Y estuve utilizando mis polvos favoritos. Que fueron estos aquí de Fit Me de Maybelline. Solamente los utilicé en el área donde apliqué el corrector, nariz, mentón, un poco en la frente y aquí en las ojeras. De verdad chicas, a mí me ha encantado esta base y el corrector de igual manera. Y bien my beauties, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video pulga de arriba, cualquier comentario o sugerencia lo puedes dejar en la parte de abajo. No olvides suscribirte y activar la campana de notificación. Que les tengo que decir chicas, el día de hoy ha sido uno muy muy satisfactorio para lo que probé en mi rostro. Como siempre chicas, me despido de ustedes con muchos besitos más. Será hasta otra ocasión y bye. Chau!